Hola gente, espero que estén muy bien en el momento en el que escuchen este podcast. Este podcast que hacemos con mucho cariño y entusiasmo desde el área de bacteriología de la Facultad de Medicina de la UBA. Mi nombre es Camila, soy becaria del CONICET y en este capítulo les voy a hablar de efluentes cloacales. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la medicina con los efluentes. Bueno, eso es algo que vamos a descubrir en este capítulo. Quisiera empezar compartiéndoles un dato que yo al no ser médica aprendí hace poco y es que la palabra médico viene del verbo griego medeor, que quiere decir cuidar y no curar como yo hubiera pensado. Desde mi punto de vista creo que muchas veces se entiende que el campo de acción de la medicina es el de la cura de enfermedades y no tanto el de la prevención de enfermedades. Y si hablamos de prevención de enfermedades relacionadas con bacterias, necesariamente tenemos que hablar de higiene y de saneamiento. La higiene está relacionada a la limpieza y el saneamiento tiene que ver por ejemplo con el tratamiento de aguas cloacales y el acceso al agua potable. Hace un tiempo, mientras trabajaba en resistencia a antimicrobianos en aguas residuales, una buena amiga me prestó un libro que marcó un antes y un después para mí. El libro se llama La mayor necesidad y fue escrito por la periodista Rose George. Ella también tiene una charla TED sobre el tema que les recomiendo ver. La charla se llama Hablemos sucio, en serio. Con el libro y con la charla, ella invita a considerar la importancia central de la higiene y del saneamiento para el cuidado de la salud. La relación entre saneamiento y la prevención de enfermedades hoy en día nos puede parecer obvia, pero no siempre fue así. El pionero en el saneamiento fue precisamente un médico, el doctor John Snow, al que hoy en día se lo considera el padre de la epidemiología moderna. En 1854 se produjo en Londres el brote de cólera más violento de Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron en un área de 5 cuadras de diámetro en menos de una semana. John, que conocía a varias de las víctimas, con un mapa del barrio fue anotando las muertes que se habían producido por cólera. De esa manera vio como una gran cantidad de muertes se concentraban en torno a una bomba de agua del barrio. Él logró que clausuraran esa bomba, pero tuvieron que pasar 12 años para que se aceptara su teoría sobre la vía de transmisión fecal oral de las enfermedades. Tan central es el saneamiento a la salud que en el 2007 el inodoro fue votado como el mayor avance médico de los últimos 150 años por 11.000 lectores de la revista británica de medicina. En este ranking el inodoro le ganó a la anestesia, a la píldora anticonceptiva y a la cirugía. El hecho de que el inodoro funcione tan bien es a la vez un problema porque nos olvidamos de lo que pasa después. Y pensar en el que pasa después es importante porque un gramo de materia fecal puede contener 10 millones de virus, 1.000 cistos de parásitos y un millón de bacterias. Y no todas las bacterias no se enferman, de hecho nuestro cuerpo tiene más células bacterianas que humanas, pero muchas de las que sí causan enfermedades se encuentran precisamente en la materia fecal. Para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades a través del agua se necesitan de los sistemas de tratamiento. Estos sistemas se basan en las dinámicas de las comunidades bacterianas, en donde la cantidad de bacterias totales disminuye y además las bacterias que nos pueden enfermar son reemplazadas por competencia por bacterias inofensivas para el ser humano. Entonces, ante este gran riesgo para la salud, como no podemos dejar de producir desechos, es necesario invertir más en sistemas de tratamiento de aguas residuales, entendiendolo como una prioridad para la salud pública. Y esa inversión, además de prevenir muertes y mejorar la calidad de vida de las personas, ahorra en el gasto que se produce para tratar enfermedades relacionadas al agua contaminada. Hay otra cara de la epidemiología basada en agua cloacal que surge de la disponibilidad de tecnologías como la PCR, de la cual habrán escuchado hablar por el diagnóstico de COVID. Así como la PCR se usa para detectar la presencia de un virus en un individuo infectado, la misma tecnología permite detectar al virus del COVID en aguas residuales. Esto permite detectarlo de manera temprana sin tener que testear a cada individuo de una comunidad. Este método se utilizó en Argentina y de hecho participaron en este desarrollo investigadoras e investigadores de esta facultad. Así que resumiendo, la medicina no solamente se trata de tratar enfermedades o de curar enfermedades, sino que hay que invertir en la prevención y dentro de las intervenciones fundamentales están las construcciones de redes cloacales y del tratamiento de agua residual. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y nos reencontramos en un próximo capítulo.